ahí tenemos al chaneli plomería acompañado con el moreno el más largo ese es el pato ese es el pato va a echar más piedra ya ya se mueve no se puede esa lleva ahí y dónde van a salir los mejores el promero está jugando en el estudio estoy haciendo la clase de mototropía oh eso está bien está bien ok 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 waiting for you ok my sister ok this is my brother my brother this is the this 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 Hagan eso bien, que por eso que van a ganar dinero. Hagan eso a ver al Moreno, que tu vas para Youtube. Eso va a ser... Moreno es el ayudante ahí, pero... Que grande va para allá. Pepe, aquí hay un problema. ¿Cuál es el problema? Eso es. Espérate, espérate, espérate. No, Moreno. A la mire suave al muchacho. Me va a poner nervioso. No, no. No. No, no. Deja allá. Te va. Ojo un poco, uribe. Pute la la cual, ¿eh? Más que nada más conhece, miro, no. No te va a poner nervioso. Esa pasa es que como por aquí no quiere. Que me hace más, ¿eh? No te va a juntar bien. No te va a juntar bien. Dos de tus... Dos de tus... Dos de tus... Me ha quitado aquí. ¿Qué tal? Toma, ¿no? No, ¿cómo es el tubo? No, Javi, mire, que ahí hay una escena. ¿Ese es el tubo? Y ponla ahí, la otra. ¿Y tú la quité de eso? ¿En el barato van a poder entrar ahí? No. Es otro barato. No te aportes el tubo, Moreno. Ya. Sí. No, no. No, 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 no. No, no. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí. Pero están más enredados que el pollito comiendo el paqueti. Esos los morenos que han estado listos locos. oigan, oigan, que película exacto, tiene que bajar exactamente oigan, oigan, que película oigan, que pelan oigan, que pelan oigan, que pelan ¿Esa es? ¿Esa es? Si ¿Esa es? ¿Esa es? ¿Esa es? ¿Esa es? ¿Esa es? ¿Esa es? Esa es amiga ¡Mételo sin miedo! ¡Mételo sin miedo! Mételo sin miedo ¡No le duro! ¡Mételo avecínulo! Mételo ¡Mételo! El respiratorio y el sequear 日本 de la luz ... ... Buenas tardes. 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 Buenas tardes.